El partido muy duro, un trabado, una pena, dos puntos perdidos en la última hora. Sí, complicado. Creo que es bueno que ellos proponían también ese juego, pararnos. Yo creo que han metido muchos músculos en el centro del campo, jugadores de muchos físicos, arriba también. Son muy peleones lo que nos esperábamos de Levante y la verdad que ellos han hecho un gran trabajo para frenarnos, que no estuviésemos muy fluidos. Lo han conseguido por momentos y hemos tenido la mala fortuna también del gol, que ha sido casi al final. Luego hemos tenido también un par de ocasiones y no las hemos podido meter. Y antes, aunque se esperaba un Sevilla fuerte, contundente, que lo que han hecho es responder a la dureza que se le presuponía al Sevilla en su estadio. Hablando un poco del tramo final del partido, además del partido que ha sido muy accidentado en general. Sí, ha sido un partido duro. Pues bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno, ha habido varios golpes y demás. Supongo que ninguno habrá sido malintencionado. De jugadores que van a disputar el balón con mucha fuerza, pues ya está. En el momento en que se sojó, sobre todo porque es el que más ha llevado atención, el Levante pedía que se parase el partido, porque tenía a su jugador en el suelo, Sevilla seguido, y luego cuando ha fallado Gamero, el futbolista se ha levantado corriendo y no daba la sensación de que tenía ningún golpe. Pues ha molestado lo que ha hecho el futbolista del Levante. Bueno, ellos que hagan lo que quieran. Nosotros hemos avisado al principio del partido, tanto al árbitro como a ellos, que no íbamos a tirar el balón fuera, no sé que sea algo muy importante. Pues supongo que ellos actuarían de la forma que creen oportuna, pero nosotros lo hemos avisado y supongo que dentro de las reglas del buen comportamiento y del fair play, pues hemos actuado así. ¿Tú crees que los problemas que ha tenido Beto ahora en todo el partido con el apósito, con problemas que tenía en la cara, crees que va a desenchufar un poco el encuentro? Porque esos parones llegaban justo cuando el Sevilla estaba con la pelota. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Han sido golpes que encima al portero le tienes que atender. Es verdad que el primero ha sido de no sé cuántos minutos, que nos ha parado un poco, pero evidentemente la culpa no es de Beto, la culpa es de que teníamos que haber seguido y en mérito también tiene el Levante, que no se ha sabido frenar. Porque ocho minutos en excesivo, se ha tropeado el partido. Al final, un poco en el Levante, Lucas, que habéis dicho que su fama queda atrás, pero la de Lucas, la del equipo, de parar el juego, de perder tiempo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bueno, pues sabemos que el Levante es un equipo que evidentemente iba a venir aquí un poco replegado, que es difícil hacerle ocasiones porque se meten muchos atrás y cuando van con el marcador a favor, que en este caso era un empate, pues intentarían parar el juego. Nosotros éramos conscientes de lo que iba a ser, por eso la jugada que habíamos comentado, que hemos avisado que no íbamos a tirar el balón fuera. Pues bueno, nada que moleste más allá ni nada que nos sorprenda. La semana pasada el equipo, indicaba al del Barça el liderazgo, esta jornada se va a cinco puntos de la primera plaza, y se os vean únicamente un poco tocados, ¿no? Es por eso, por esa situación, que habéis estado muy cerca de la batalla, estar en el más alto de la tabla, y ahora parece un poco que ha habido un fregazo. Bueno, la semana pasada empezamos el partido con mucha ilusión, que si ganábamos éramos líderes, pero conscientes de que si perdíamos podíamos ser quintos. Pues bueno, yo creo que ser líderes hubiese sido un premio para el buen comienzo de temporada. Creo que hoy ha sido un pequeño traspié, porque en nuestra casa debemos ser muy fiables para conseguir nuestro objetivo, pero yo creo que no empaña para nada el comienzo del día que estamos haciendo. ¡Vale!